En el mundo hay muchas chicas, pero pocas como Elena Es tan dulce y tan sincera, que estoy loquito por ella Por suerte amor, desgracia, no soy el oro de ella Y lo que les digo ahora, lo digo por conocerla Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena 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 Bombón es que yo le viera, bombón es que comería No se crean que extranjeros, pues hablo por experiencia Un bombón para la comida, un bombón para la cena Y si vamos a bailar, bombón está toda la cena Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena 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 Y saben por qué la quiero, porque es muy dulce y sincera Y a pesar de los bombón, que estoy loquito por ella En el mundo hay muchas chicas, pero pocas como Elena Elena te quiero mucho, te quiero mucho Elena Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena ¡Gracias por ver el video!